Grandes bendiciones para todos ustedes en general. Yo soy Divina Castillo y hoy te pido que nos unamos en oración un día más para decirle a Jesús que Él es el Sol de nuestra justicia. Señor Jesús, Tú eres el dador de todas las cosas. Con humildad te pido que desaparezca el espíritu sordo y mudo que se ha anidado en el corazón de los humanos. Te ruego por los que han dejado morir la fe. Mandas por favor el Espíritu Santo para que llene la vida de los hombres de la fe que aún mantienen. Que crean todos en que Tú eres la verdad. Oh Jesús, Tú dices que todo es posible para el que cree en el poder de Dios. Haz Señor Jesús que se sacuda el mal del corazón de Tu Hijo y de Tus hijos, Tus hermanos. Tú lo puedes todo. Ten compasión de esta generación incrédula. Mira con tus ojos misericordiosos aquel que necesita sanación del cuerpo. Dale la salud del alma a los que están esperando que los toques y los salves. Te oro, Jesús amado, con insistencia, hoy, como tantos días, por todos los que están sufriendo decepciones. En ti espero y creo, Señor Jesús. Sé que harás los milagros. Que sea cuando Tú quieras y como Tú quieras. Pero te ruego que aumente un poquito mi fe en Tu Palabra. Te rezo por los que tienen dudas. Llénalos de fe y de esperanzas. No dejes que desesperen los que están viviendo con un cáncer. Señor Jesús, te pido por los que son sabios y educados. También, por los que se creen mejores e importantes, llénalos del gozo de la esperanza. Dame un poco de bondad que no le haga honor a la envidia. Cura el corazón de los ambiciosos y calma sus tristezas. Todo te lo pongo en tus manos poderosas para que Tú los pongas en las divinas manos de Dios Padre. Señor Jesús, Tu Paz viene desde lo alto. Tus obras son todo compasión, rectitud, tolerancia. Porque tu precepto es puro. Te ruego que llenes de luz a todos tus hijos que hoy te necesitan. Bien, mis hermanos, te pido que tome todo tu tiempo para orar. Mientras yo te recuerdo que soy Divina Castillo, que te suscribas si no lo has hecho, que compartas. Y te deseo un feliz resto del día. Bendiciones.